Bienvenidos a 7 Datos, el programa de curiosidades del mundo del cine y hoy es el turno de Pedro Almodóvar. ¡Comencemos! La ley del deseo es la primera película del director bajo su propia productora llamada El Deseo. La sinoxis de la película nos cuenta la historia de un director involucrado en un triángulo amoroso, a la vez que su hermana transexual se enfrenta a un oscuro secreto. El verdadero nombre a Antonio Banderas es José Antonio Domínguez Bandera, pero hizo el cambio a su nombre artístico por su gerencia del director. Mujeres al borde de un ataque de nervios es el primer éxito internacional del director por lo cual obtuvo su primera nominación al Oscar. Todo sobre mi madre es un clásico dentro de la filmografía del director, gracias a este drama es que obtiene su primera estatuilla dorada. El director ganó su Oscar a Mejor Guión Original gracias a la cinta Hable con Ella, una película que narra la historia de dos hombres cuidando a dos mujeres en estado de coma por las cuales sienten afecto. Almodóvar no solamente es un creador de cintas originales, gracias a él en Estados Unidos se creó la clasificación NC-17 por su gran película Attack. Esta categoría explícita hace que menores de 17 años estén prohibidos de ver la cinta, es por ello que la mayoría de películas tienen que ser editadas para su distribución. Francisca Caballero, madre del director y Agustín, su hermano, suelen hacer recurrentes cameos casi en todas las cintas de Almodóvar. La película La flor de mi secreto iba a llamarse ¿Existe alguna posibilidad por mínima que sea de que retomemos lo nuestro? Y estos fueron los 7 datos que no sabías de Pedro Almodóvar. Si te gustó el video suscríbete, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!